La selección de Aruba está ahí, él va a tanto ir, está ahí, él va, buscar para Anuar, Anuar, Anuar tiene, Anuar está a pasar, no, no va a pasar largo, atle al nuevo rival aquí. No, no, sí, la va a pasar por Santos, es muy bien, la va a pasar por Santos, busco en manera de bailar, pero ya se da la falta de mano, por paso. está ahí en favor pues de Guam está cojando su quentura pasa el largo largo también está Shein Shein tiene la selección de Guam Donfrey está bloqueando Shein está quitando Donfrey prepara también este campeonato favor que rápida será una infracción te verá tiro libre en favor del equipo de Guam Skain banda robés de área penal peligroso peligroso hay un cambio en la camina Mariano Tazali fue de Vega hay un Mariano Tazali Marcos López Marcos López Marcos López Mariano 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 cultura y defensa toda la copa walk 76 fílita pasa acaba 4 minutos 3 minutos más falta para ver finalizar tiro libre en favor del Guam es para cobrar gol 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 su de dos goles hoy en hoy para Guam mariano ya manera para avisar anterior Roberto garanita más peligroso y por ahí no rabia en el 177 minutos la camina con la camina está buscando manera para rosa y busca free kick y logra para lograr hacer sorte de gol aquí la camina la camina la camina la camina